Ay, vení a ver, vení a ver, cómo es que suena esta tambora Repica lo blandillo, el clarinete, con la requinta y el bombardino Se siente que es un ritmo del pacífico Ay, báilalo pues, ay, báilalo pues Y verás cómo te deleita el alma, deleita tus oídos, tu sentido Y el buen latido de tu corazón Ay, báilalo pues, y verás cómo te deleita el alma Ay, vení a ver, vení a ver, cómo es que suena esta tambora Repica lo blandillo, el clarinete, con la requinta y el bombardino Se siente que es un ritmo del pacífico Ay, báilalo pues, ay, báilalo pues Y verás cómo se deleita el alma, deleita tus oídos, tu sentido Y el buen latido de tu corazón Ella lo mueve con mucha cautela Cuando lo baila son de sus caderas Ay, 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 hazlo como tú quieras Mi negra linda mueve tus caderas Ven y vení a ver, vení a ver, vení a ver Mi negra linda, vení a ver, vení a ver Ay, 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 esto tiene arrechera Oiga, compa, y esto pa' que se mueva Ay, 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 esto tiene arrechera Oiga, compa, y esto pa' que se mueva Hey, 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 hey Explosión pacífico Alelelelelele Sombrino, sombrino, explosión negra Déjate llevar, déjate llevar, solo déjate llevar mami No pregunte cómo será que se baila esta vaina Si tú lo pasas, sabes cómo es Si tienes calentura, sabrosura, chayere Muévelo, muévelo, que llegó a explosión con su nueva flow Función de cumbia, chiribilla, curulao Balsa, haciendo buena música pa'l mundo entero Pa' que lo bailen los chiquillos, los jóvenes y los viejos Balsa low, balsa low, balsa low, low Ay, báilalo pues, ay, báilalo pues Si vos lo bailas, sabes cómo es Ay, báilalo pues, ay, báilalo pues Si vos lo bailas, sabes cómo es Move tu cadera y no pensé Ay, solo movete, movete pues Move tu cadera y no pensé Ay, solo movete, movete pues Ay, vení a ver, vení a ver Cómo es que suena esta tambora Te pica los platillos el clarinete Con la requinta y el bombardino Se siente que es un ritmo del pacífico Ay, báilalo pues, ay, báilalo pues Y verás cómo se deleita el alma Deleita tus oídos, tus sentidos Y el buen latido de tu corazón Ay, báilalo pues Siempre no, siempre no Esta es la nueva evolución De la ilusión musical De la explosión negra Báilalo pues Ya, báilalo pues Nuevamente pues Gracias.